Mucho gusto, Diego Casas, Caliche, ustedes ya somos como de confianza. Así que usted es el novio de Mara Luis Seguera. Antes éramos mozos, ahora que volvimos, porque habíamos peleado, ya somos novios oficiales. Pero imagínense que en ese tiempo en que estábamos separados, el honorable senador izquierdo se hermosó con ella. Ah, ¿qué le parece? ¿Usted no sabía? Imagínense qué joyita el marido que tiene usted. Es que en esta vida hay más de una forma de vengarse de la gente y Caliche la tenía clara. El man hacía más, jodiendole la vida al senador que fumigándolo de bala. Y eso fue lo que hizo, de pura mierda. Pues sí, mi señora, como le estaba contando, yo ya volví con Mara Luis, ahora somos novios oficiales. Pero su maridito no se ha dado cuenta de eso. Y eso llama, que llama y que llama. Y bueno, yo soy un hombre honorable que dije, vengo a hablar con la señora. ¿Y hace cuánto está con ella? El tiempo exacto no sé, pero el viejo lleva comiendo bueno hace rato. Es un infeliz. Venga, 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 usted está como con ganas de vergar y ¿para qué le digo mentira? Yo me quiero como ir. Vamos al grano, venga, concretemos. Yo no quiero ir a la prensa, a contarles... ¡Ema en el chisme! El honorable senador izquierdo le pone cachas a su mujer con famosa actriz de televisión. Es moza de un narco, sea conmigo. Sin hablar de los negocios que tenemos. ¿Qué? Ah, de eso tampoco sabía. Vea, de eso también hay. No, por favor, no voy a volver todo esto público, sí, se lo pido. No, señora, pero ¿usted con quién cree que está hablando? Yo no soy un delincuente de esos de... No, por favor, yo soy un tipo de negocios. A él me gusta hablar. ¿Usted qué me ofrece? ¿Qué es lo que quiere? ¿Plata? Pues, a ver, 30 milloncitos. Pero eso es mucho. Mucho, mucho es lo que va a tener la prensa. Imagina donde el escándalo, eso sí es mucho. Yo no tengo todo ese dinero aquí. Usted sabe, no entendemos. Un chequecito, yo le recibo cheque. Y usted, señor Villate, no se preocupe por nada. ¿Eddy Doménico lo va a sacar de aquí? Mi amor, al señor Doménico no lo recomendó lo o no, el abogado que tiene tantos paracos y tantos narcotraficantes. Sí, pero que estará chis encanados. ¿Por qué? Algunos es cierto, algunos es cierto. Y están cumpliendo penas inferiores a las que deberían estar cumpliendo. Y en un par de años van a estar en la calle disfrutando de lo que hayan podido guardar. Además, su caso es completamente diferente. México cometió varios errores al traerlo a usted aquí. Por eso el juez sabe que lo tiene que soltar. Lo único que necesitamos es unos 50 mil dólares para acelerar la cosa. No, no, muy bien, doctor, muy bien. Lléguenle. Nosotros tenemos esa platica, ¿cierto, mi amor? Rocky, pero me tenés que cumplir con lo que me prometiste. Claro que sí. Listo. Perfecto, comencemos a trabajar entonces. ¿Con quién tengo que discutir mis honorarios? Conmigo, pero igual tengo que hacer unas vueltas en Colombia para hacer la transferencia. ¿A su nombre? No, no, no. A nombre de mi esposa. Es que tengo unos pequeños problemas con mi licencia profesional. No, no, no. Nada de qué preocuparse. Nada de qué preocuparse. Eso no interfiere en mis labores profesionales. Solo que debo estar un tiempo sin utilizar mi nombre. Entonces. No, entonces. Una. Adelante. Está como demorado el patrón, ¿no, Fido? Sería que al patrón lo sacaron por el otro lado. El reloj está quieto. El patrón no se ha movido de ahí, ¿ve? ¿Oíste, Yumanji? ¿Y es que el patrón tiene un rastreador o qué? Lo tiene implantado en el culo. ¿Qué jefe? ¿Cómo le fue? Como en la vieja época, mi hijo. Opa, al banco. ¿Al banco, señor? Tenemos billetico, papá. Vamos a ver, apure. Apure para ver. Súmase. Sí, sí. Eres una maldita rata, infeliz, traidor. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Con esa loba está todo. ¿Pero de qué me estás hablando, mi amor? Cálmate, por favor. De la zorra de María Luisa Higuera. ¿Cómo pudiste engañarme? Pero te voy a hundir, Arnulfo. Te voy a hundir y lo vas a ver. Quiero el divorcio. Y te voy a dejar sin un peso, ¿me oíste? Sin un cochino peso te voy a dejar. Mi amor, por favor, espera un momento. No, 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 no. Hombre, John, te deseo toda la suerte del mundo con lo tuyo. Lo mismo te digo a vos. Ya sabes, cualquier cosa que llegues a necesitar en Colombia, conta conmigo. Pues yo sí necesito, hermano. Imagínate que es que le estoy escribiendo una carta a mi mujer y a mi hija. De pronto vos puede hacer que le llegue a la casa. ¿Sí? Te hago una carta con eso. Yo la hago llegar como sea. Gracias, hermano. Suerte, pues. ¿Cuál es usted? Va, Sofía, vamos. Ya compré los tiquetes para devolvernos para Colombia. No, ¿verdad, Sebana? Ay, qué pesada, hombre. ¿Y por qué decís eso? Si antes te vamos a dejar de hacer estorbo allá en la casa. Oigan, a esta otra dice que estorbo, boba, ¿cuál estorbo? No, no. Si para mí la visita de usted ha sido muy bonita, muy especial, muy chévere. Ya, uno aquí mantiene muy sola, ¿sí me entiende? Entonces, eso es mejor no tener compañía y ustedes son como una familia ahí prestada. Ay, tan bonita anestesia. Ay, pero es que yo tengo que dejar de cometer tantos errores en mi vida. ¿Pero cuáles errores, mi amor? Lo de Rocky, eso no es un error. Bobo es el que no la merece, mija. No, usted me llega a mí aquí cuando yo estaba encanado. Ay, Dios mío, así de sorpresa. Yo me cago de día con usted. Vuelvo loco, en serio. Es que uno en esta vida yo creo que uno tiene que aprender a aceptar que las cosas no son como uno quiere, sino muchas veces como uno las necesita. Y eso llega y uno lo acepta con un mingai. Ya, listo. Y eso tan bonito es tuyo. No, no, eso es de un grupo de música que me gusta mucho, los Piedras Rodantes, los Rollystone. Ay, le regalo esta vista para que entretenga. De despedida. Ya. Qué bello. ¿Ese es uno periquito? Por favor, ven conmigo, señor Gocati. No tenemos mucho tiempo. El planeo se va a ir para Colombia en aproximadamente dos horas. ¿Y qué va a pasar conmigo cuando lleguemos a Colombia? Queda en manos de la fiscalía, señor. Tranquilo, mi amor, que allá pagamos la fianza y quedas libre. Acuérdate que el lobo se va a encargar de todo, ¿no? Muchas gracias, abogado. Parabén, Domenico. Es un placer ayudarles. ¿Ya le giró el cheque a mi esposo? Claro que sí, su platica ya está en la cuenta. Perfecto. Adelante. Gracias. Mi vida, ¿cómo se siente? ¿Tiene dolor? Mi vida, no se mueva, mi amorcito. Ay, mamá, burrilo, usted no sabe cómo fue. Sí, yo sé no le de eso, mi vida. No, mamá, ¿ustedes de quiénes fueron? ¿Quiénes me hicieron esto, mamá? ¿Usted ya sabe? Sí, sí, yo... ¿Quién es? No, no, la verdad, no sé. Parece que querían robarle el carro del abogado con el que iba a sumerse. Él no sobrevivió. ¿Usted qué hacía con ese abogado? Ay, es una historia muy larga, mamá, ¿y cómo así? Permiso. Buenas, ¿Vicky Puerta? Sí, doctor, es mi hija. Mucho gusto. Álvaro Chavarría, ortopedista. Ah, ortopedista Chavarría, de la clínica de Occidente. Sí, señora, esa es mi clínica, ¿puedo examinarla? Sí, sí, claro, por supuesto, doctor. Permiso. A ver. Vamos a ver. ¿Duele ahí? Sí. ¿Acá? Tranquila, 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 tranquila. ¿Duele ahí? Sí. Un pasito, por favor. Bueno, ya, 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 tranquila. Bueno, lo que pasa es que el impacto de bala causó muchos daños en tejidos, músculo y ligamento. Pero, pues, no es nada irreversible. Por eso el dolor que tiene en la extremidad. Nada que no se pueda curar con una buena terapia dirigida. Ay, qué dicha oír eso, doctor. Cómo le agradezco. Vicky, si usted no tiene problema, me gustaría encargarme personalmente de su terapia. Mire, doctor, yo qué más quisiera, pero le agradezco mucho. Yo no tengo cómo pagarle sus servicios. A mí me toca todo por medio de la seguridad social. No, mire, Vicky, por eso no se preocupe que mis honorarios ya están cubiertos. ¿Cómo así? ¿Cubiertos? ¿Quién le pagó, doctor? Don Milton. A ver, lo que pasa es que él fue paciente mío hace muchos años cuando le hicieron un atentado en Oriente. Y, pues, él ya arregló todo esto. Es más, me pidió el favor que le entregara esto. Por si quiere llamarlo, su número es el único que está en la memoria. Bueno, yo regreso más tarde. Permiso. Por si quiere llamarlo, su número es el único que está en la memoria.